¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Acá Simón. Yo sé que la luz se refleja en mis gafos horribles, no le pongan atención a eso porque lo que les vengo a contar es bastante importante. A ver, resulta que en esta situación en la que estamos encuarentenados, todos encerrados, decidimos que queremos sacar una canción y decidimos que queremos hacer el video con ustedes. Queremos que ustedes sientan que hacen parte de lo que nosotros hacemos, lo cual es absolutamente real y en este caso más que nunca. Entonces lo que queremos hacer es coger esta canción y nunca te olvide. Y queremos que ustedes sean en parte los directores de este video con nosotros. Entonces lo que queremos hacer es que ustedes graben con su celular videos entre 5 y 15 segundos que representen de alguna manera, que ilustren de alguna manera ciertas partes de la letra. Nosotros tenemos la letra dividida en 15 pedazos y vamos a coger cada uno de esos pedacitos. La idea es que en cada uno haya un video que alguno de ustedes hizo. Les voy a poner un ejemplo para que sea súper claro qué es lo que queremos hacer con ustedes. Entonces la primera frase es, tú lloraste primero. Cuando uno piensa en tú lloraste primero, uno puede pensar en, uh, las lágrimas me recuerdan a la lluvia y si casualmente está lloviendo en donde vives, pues lo grabas en horizontal y funciona. Si casualmente eres un gran actor y sabes llorar, pues hombre, grábate llorando y también nos funciona, nos va súper bien. O de pronto para ti, tú lloraste primero significa una persona en la ducha. Entras a tu baño, grabas tu ducha y nos lo mandas. Además de esto, pueden si quieren hacer un dibujo y nos lo mandan también grabado. Pueden hacer origami, si les llama más la atención. Pueden, no sé, imprimir una foto, recortarla, hacer un collage, mandarnos un video de cómo lo queman, lo que quieran. Francamente, lo que quieran. Tienen toda la libertad. Vamos a dejarles en nuestras historias destacadas los highlights en Instagram. Les vamos a dejar algunos ejemplos de lo que nosotros nos imaginamos. No que tengan que hacer eso, es más como para que vean lo amplio que puede ser. Realmente aceptamos lo que ustedes quieran. Queremos que ustedes se sientan libres de proponer ideas nuevas, lo que ustedes quieran. Les voy a dar las condiciones. ¿Cuáles son las especificaciones de estos videos que tienen que grabar? Lo primero es que tienen que ser en horizontal. Ningún video que no esté en horizontal va a entrar al video final. Necesitamos una calidad mínima de 720 HD. Es importante que la toma no esté demasiado movida. Se tiene que entender lo que está pasando, tiene que ser claro aquello que se está grabando. Cada video tiene que tener un máximo de 15 segundos. Entonces, una vez ustedes ya tienen grabado su video, lo que quieran, lo que tienen que hacer es subirlo a YouTube y mandarnos el link de YouTube uno por cada video. Suban un video en cada uno de los links de YouTube y nos los mandan. A este correo que está apareciendo en este momento así gigante, que dice Cuando nos manden ese correo, por favor, mándenos también todos sus datos personales. Su nombre, su teléfono celular, su correo, todo aquello que podamos usar para contactarlos en caso de que su toma quede en el video. Pueden enviar todos los videos que quieran. Si quieren mandar 10 videos para una misma frase, por favor, háganlo. Si quieren mandar 15 videos, uno por cada frase de la canción, por favor, háganlo. También es importante decir que por temas legales, solamente la gente mayor de edad y que firme un consentimiento acerca de que quiere que su video esté en el nuestro, va a poder salir. Es un tema que se nos sale un poco de las manos, pero digamos que tampoco es nada muy grave. Entonces, por favor, háganse a la posibilidad de hacer lo que quieran. Estamos muy emocionados. Les queremos dar las gracias a todos los que participen, a los que no también. De verdad, esta ha sido una situación extraña, compleja, difícil para muchos. Entonces, juguemos un poco la idea del divertido entre nosotros, hacer algo bonito. Al final, les mandamos muchos, muchos besos. No podemos esperar para ver con lo que salen. Y nada, próximamente en algún lugar sus videos con nuestra música atrás. Les mandamos muchas besos. Que estén muy bien.